La empresa actualmente se dedica a todo lo que es comercialización de tecnología médica, diseño e implementación de hospitales y clínicas a nivel nacional. Guadalajara tenemos 7 años y medio y obviamente mi servidor ya tengo aproximadamente 16 años de experiencia en el medio. Poder brindarles a ellos lo nuevo que va saliendo, darles un servicio post-venta es muy importante también y sobre todo asesorarlos en cada decisión que toman.